hola amigos de youtube esta vez colorearemos a Jiren de las imágenes del capítulo 131 bueno como ya hicimos gran parte del primer dibujo o el coloreado del primer dibujo que fue con el color negro y gris oscuro con un poquito de azul claro y pues acá como ya ve hacemos el mismo procedimiento que había ya hecho anteriormente pero con más puntos de luz ya que pues acá ya está llegando la luz al cuerpo de Jiren pues ahí como pueden ver he utilicé muchos zonos de gris el negro, el gris oscuro, el gris claro y el plateado para que ocurrirá todo esto pero para que tenga igual o casi igual solo pueden utilizar el color gris y el negro y ya ya que pues no necesitan tantos cambios de color solo que yo lo hice así para gastar tanto todos los colores bueno espero que les guste el resultado o como está quedando y pues hice todo el procedimiento en todo el dibujo y pues acá lo que vamos a utilizar en todo el dibujo creo que fue el color gris o los grises ya que pues hay tres Jiren y los Jiren son gris la cara es igual que todos solo que el máximo color oscuro va a ser negro pero suavemente y el tono va a ser la oscuridad va a ser el gris oscuro espero que les esté gustando el resultado bueno entonces hacemos la misma profundidad en todo el rostro y en todo el cuerpo ahí como pueden notar ya estamos terminando el rostro y ahora solo nos faltan los ojos los ojos son de una forma muy peculiar ya que pues solo se utiliza el negro y el gris oscuro para hacer los ojos bueno después de haber terminado esta parte vamos al siguiente dibujo que es el dibujo de la parte superior derecha acá utiliza el color base el color gris o plateado y separe los lugares de sombra en todo el dibujo para saber ya donde voy a poner las sombras bueno entonces acá esta imagen es cuando Jiren se esta rindiendo ante Freezer pero después topo alegrita y vuelve a recuperar poder entonces utilizamos en el lugar de sombra utilizamos el gris fuertemente y después aplicamos el color negro en los lugares mas oscuros y después vamos difuminando hasta que quede de una forma mas clara y hacemos todo este procedimiento en todo el dibujo y bueno creo que en lo personal este fue el Jiren que quedo mas bien que fue el de la parte superior derecha ya que pues era el que mas se parecía a la imagen bueno estos son todas imágenes acá del capitulo 131 de Dragon Ball Super que fue el ultimo capitulo de la serie o pues hasta el momento hacemos todo el mismo procedimiento en todo el cuerpo aplicando el negro, después aplicando el gris oscuro y después el gris normal o el gris claro hasta que queden bien los puntos de luz y ahora estamos haciendo el ojo que es igual que el anterior solo que con el punto de luz mas chiquito ahora comenzamos con el tercer Jiren en el tercer Jiren primero remarcamos las heridas con un lápiz oscuro y coloreamos todo de color base el plateado y después coloreamos las sombras con el gris oscuro que ahí como pueden ver dejamos en las partes superiores dejamos tonos de luz y acá casi no van a ver sombras ya que pues la luz estaba pegando mucho a la espalda y pues hacemos todo este procedimiento también en el tercer dibujo pues ahí como ya ven ya estamos terminando el boceto y lo difuminamos con el color blanco y ahora hacemos el mismo procedimiento pero en los guantes solo que acá no se utiliza el negro y pues el pantalón lo hice con el color plateado de base después del color negro y después aplique otra vez el negro solo que mas fuerte para que se diferenciara después de esto lo difuminamos con el color blanco y hacemos ahora el ki de Jiren que esta pegado a su cuerpo el dice el color naranja oscuro y el rojo y el rojo y pues solo lo puse encima para que quedara como el poder parecido a Jiren y lo ponemos difuminandolo cada vez para que quedara mejor después de esto le aplicamos el color blanco para difuminarlo todo ahora vamos a empezar a hacer los fondos los fondos fue lo que mas me demore o creo yo comenzamos haciendo el de abajo que el de abajo fue en un utilice el color azul claro el azul oscuro y el azul verdoso y también en la parte superior de este fondo utilice el naranja el amarillo y el dorado y un poco de verde también y pues para combinarlo todo y difuminarlo utilice el color blanco pues como pueden ver hay partes muy claras hay partes donde casi no hay color ya que pues esas partes se las rellenamos con el mismo color solo que la idea es que queden un poquito mas claritas que las otras como ven acá utilice harto el blanco para que se difuminara y se combinara utilice el borrador en algunas partes para que se viera mas combinado por decirlo asi y tambien para que bajara la intensidad y hacemos el mismo procedimiento en la parte izquierda del dibujo bueno este dibujo lo habia terminado hace como 4 dias antes o 3 solo que no lo podia subir ya que pues no tenia el internet porque estaba de vacaciones entonces lo que paso es que no podia subirlo ya que pues no tenia internet lo difuminamos con el color blanco bueno aca como ya ven ya terminamos o casi terminamos el fondo de abajo y solo le aplicamos el borrador en algunas partes para que quede mas claro y después le aplicamos otra vez el dorado bueno en el otro fondo con un marcador negro y tenemos cuidado con el dibujo aca si daño un poco el dibujo en algunas partes muy detallada ya que pues se me fue la mano un poco pero por suerte no fue tanto asi que casi no se nota bueno entonces espero que les este gustando el resultado y como ya ven ya casi terminamos aca solo nos falta aplicar un poco mas y hacer el ultimo fondo por decirlo asi que es el del dibujo superior izquierdo comence con el color pastel plateado y que quedara muy conforme despues de esto aplicamos el color café en todo el fondo de una forma fuerte para que se combinara bien y eso ya aplicamos el color blanco para que se difuminara y se combinara mejor ahora en esta parte yo puse el nombre del canal y mi nombre aunque ahí ustedes pueden hacer lo que quieran puede ser su nombre o o o los ojos de Jiren o lo que quieran aca se dice el color rojo y ya ese es el resultado el resultado bueno entonces chau chau